Overdose the weed, juego Space Cadet Shorty Dulce me dice Dané Sigo en cuarentena, vamos a ver que sale Missing all my homies sin los recitales Casi siempre 4.20 si el solcito sale Mi Nicki me fascinan todos los auriculares Overdose the weed, juego Space Cadet Shorty Dulce me dice Dané Suscribiendo como Divi por el internet Suelto cuatro temas haters feel like what the hell Sé que extrañaba mi voz Quiero un tema y saco dos Somos como la weed y la tos No me separan ni a palos de vos Eso es como más caro como un guitarro que es viejo y listo Soy OP como un Nokia reventando el piso Escuchaste el tag de Jimmy Wonder, ¿quién lo hizo? No hablas de mi Wonder y le clamo el visto Overdose the weed, juego Space Cadet Shorty Dulce me dice Dané Suscribiendo como Divi por el internet Suelto cuatro temas haters feel like what the hell Overdose the weed, juego Space Cadet Shorty Dulce me dice Dané Suscribiendo como Divi por el internet Suelto cuatro temas haters feel like what the hell Overdose the weed, juego Space Cadet Shorty Shorty Dulce me dice Dané Suscribiendo como Divi por el internet Suelto cuatro temas haters feel like what the hell ¿Qué más? 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 ¿Qué más?